¿Qué es el Programa Nacional de Detección y Control de Enfermedad Celiaca? Sí, nosotros tenemos dentro del programa, que es el Programa Nacional de Detección y Control de Enfermedad Celiaca, que lo maneja el Ministerio de Salud, tenemos un padrón único de la provincia donde tenemos inscriptos 2.700 pacientes. A esto hay que tener una salvedad porque son pacientes que han consultado en la parte pública. Hay muchos pacientes que tienen obras sociales y que por ahí el diagnóstico llegan a través de las obras sociales. Así que ellos ahora no están empadronados, pero por eso también es esta convocatoria. Para aquellos pacientes que no han sido empadronados en este padrón puedan venir y concurrir a este evento. Bien, bueno, y contame qué es lo que están haciendo hoy en el stand que tienen en el Centro Cívico. Sí, nosotros ahora estamos dando, o sea, informando a la gente cómo se trabaja en forma interdisciplinaria en la provincia de San Juan. Nosotros a través del programa damos a la gente, a aquella gente que sospecha que tiene la enfermedad, se les solicitan los anticuerpos que se hacen en forma gratuita y si estos dan positivos, se los deriva a los hospitales de referencia, que en este caso es el Hospital Marcial Quiroga y el Hospital Rawson, donde hay servicios de gastroenterología. Y ahí es donde lo que ellos hacen a través del diagnóstico, nos mandan estos resultados y los empadronamos. En el día de hoy estamos haciendo entrega de la librita sanitaria para celíaco, que es una herramienta muy importante para dar información al celíaco y saber cómo y dónde y cuándo controlar su enfermedad. Bueno, en realidad los celíacos pueden presentarse de muchas formas. Las formas más clínicas, digamos que las más características, son los síntomas digestivos que por ahí presentan dolor abdominal, vómito, diarrea, constipación, migrañas. Pero hay otros síntomas que no son netamente digestivos y que pueden presentarse en los celíacos, que son aquellos pacientes que tienen anemias crónicas, también pueden tener osteoporosis, amenorrea, metrorragias. Por eso es tan importante que ante cualquier síntoma que llame la atención, que el clínico lo sospeche, y también si hay antecedentes familiares que son celíacos, hay que estudiar al resto de la familia aunque no tenga síntomas. Antes de la pausa queremos saludar a todos los integrantes del Ejército Argentino, porque hoy 30 de mayo están celebrando su día, Día del Ejército Argentino, así que el saludo para todos ellos. ¿Ahora sí vamos a la pausa? Nos vamos a la última pausa, cortita, y ya venimos. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!